¡Ey! ¿Qué pasó chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de El Camino Y bueno, vamos a ver, vamos a empezar, ¿no? Lo primero de todo, vamos a meternos a Twitter a ver esto Bueno, aquí están hablando, sí, bueno, están hablando aquí Toro y Lili, que son los compañeros de equipo, ¿no? Y están hablando un poco de la lesión del agrado, ¿no? Esto creo que ya lo vimos, no lo recuerdo, pero creo que ya lo vimos El tema este, y hoy comenzamos ya la Premier League, ahí veis que de momento no estoy en el once inicial, pero sí de suplente Estoy casi, casi, casi en el once inicial, ¿no? Seguramente pues saldré de suplente en este primer partido en el que nos enfrentaremos al Liverpool ¿Un rival sencillo? Sí, 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 un rival sencillo para el primer partido de Liga, sí, claro Ojo, primer día de la temporada de la Premier League, cuidado Ojo, ojo, ahí está Alex Bueno, ahí vamos al estadio Vale, estoy aquí de vuelta, que se ha... se ha parado, ha parado la grabación, no sé por qué, bueno... seguimos, espero que no pare más Ojo, este está aquí un poquito con el cachondeo, ¿no? Sí, están bien escritos los nombres, máquina Walker y Hunter, ahí estamos Vamos con la equipación suplente Vamos con la equipación suplente, me imagino, claro, el Liverpool va de rojo también Así que es normal Bueno pues, ¿qué? Ah, Walker titular y yo suplente Está muy bien Sí, muy bien No necesito decirte cuáles son importantes un start de ganancia Bueno, y pierdo la conexión con los servidores de día para variar Bueno, y pierdo la conexión con los servidores de día para variar Pues nada, vamos ya para el partido Ojo, esta es la misma situación que nos plantaban en la demo Eh... marca uno para mí, venga Marca uno para mí, amigo Buena suerte Es hora de hacer mi marca ¡Y 있나! Y nunca, no necesito Venga, no necesito Venga, a mí, chicos Empecemos al tún Ojo, a la berencia ¡Esto es lo que queremos! Ir a por el partido contra el Liverpool No es la mejor idea Para nada, vaya, para nada es la mejor idea Porque es el Liverpool El Liverpool de Jurgen Klopp Sí, es el Liverpool que está bastante bien este año la Premier Ese es el Liverpool Bueno, vamos a darle Valdés a la portería, madre mía, grande Víctor Valdés Grande Bueno, era más grande antes, pero bueno, ahora No está mal Digamos que no está mal Vale, como salgo de suplente Pues no jugaré mucho tiempo 20 minutos o así, ¿no? Me sacarán Si es que me sacan, a ver Me imagino que sí me sacarán Espero, espero, por favor Espero que me saquen Bueno, vamos a ver qué tal Ojo, estamos en Anfield El estadio es oficial, ¿no? Es decir, el estadio este es Anfield, ¿no? Adiós Adiós, tío Los pedazos de punta, chaval Uff Hostias Buah, chaval No esperaba para nada esto, ¿eh? Joder, se me han puesto los pedos de punta, tío Madre mía, chaval Bueno, era yo a Walker Ojo, Walker Adiós Pero, Walker, ¿de qué vas? Madre mía, Walker, ¿de qué vas? Lo podría haber celebrado conmigo, ¿eh? Digo yo Ojo, ojo, quebrado el Liverpool Ojo, el Liverpool El Liverpool va a marcar un gol rápido Wijnaldum Ojo, Wijnaldum, madre mía Buen gol, buen gol ahí de Wijnaldum, ¿eh? Muy buen jugador, ¿eh, Wijnaldum? ¿Y qué? Bueno, aquí está el Caranca falso Que ya podría haber puesto la cara oficial de Caranca Pero bueno, Caranca falso, ¿o qué? Me vas a sacar al campo, ¿no? Venga, ahí vamos Ahí vamos Hunter A calentar Venga, venga, hombre No te entretengas Madre mía, ¿qué le pasa a la grada? ¿Qué le pasa a la grada? La grada se está viniendo arriba, ¿eh? Se está viniendo arriba Madre mía, Alex Venga, sal al campo Vale, ya voy a salir al campo, ¿no? Voy a salir ya al campo, sí Bien Estás listo Se va a cambiar al campo Vale Estamos a punto de saltar al campo Nuestro primer partido de la Premier League De momento empate a uno con un gol de Walker Y ahora nos toca a nosotros Pues marcar un segundo gol o algo Objetivo de valoración siete Realizar tres entradas Y consigue al menos un empate Vale Ahí se va Walker del campo Entro yo Y entro a A intentar solucionar esto, ¿no? A intentar conseguir una victoria Frente al Liverpool Pues nada Os dejo ahora con Con las mejores jugadas Vale, ahora sí Ahora sí, tío Ahora sí Me planto delante del portero Y me hace esa parada, tío Venga Joder Vamos arriba Tío, suéltala Tío, pero es que estáis viendo esto, tío ¿Qué hace? ¿Quiere soltarla, tío? ¿Qué hace el portero, tío? ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el portero? Venga, ya va a pitar el final, ¿no? Ya va a pitar el final Pita el final, tío Pita el final porque vaya Tío Es que Es que es increíble el portero Es que es increíble el portero Es que es increíble el portero Qué bien No, no, no Qué bien, qué bien, tío Qué bien Qué bien el defensa, tío Qué bien el defensa Venga, vamos Vamos, Alex Tío Qué pesados los defensas, tío De verdad Es que Es que son muy malos, tío Es que mi equipo es muy malo Mi equipo es muy malo, tío Es lamentable Es que es lamentable el equipo, tío Es que es muy malo, por favor Es muy malo, tío No hacían nada bien Y el portero cada vez que ha cogido el balón Ha podido perder un minuto entero, tío Es que no sé No sé, no sé, tío No sé No sé, pero lo veo mal Lo veo muy mal Lo veo muy mal, tío Lo estoy viendo esto muy mal Lo estoy viendo demasiado mal Es que Es que el equipo es malísimo, tío Es que es malísimo el equipo Es que no hace nada bien, tío No me dan pases buenos No me ponen centros En defensa son un coladero Es que, tío Es increíble, chaval Personalidad Sí, sí Ya sé esto No ha salido como habíamos añado No ha salido como habíamos añado Hubiera preferido llevarme los tres puntos Pero creo que nuestro apropiador era suave Hemos preparado bien durante la semana Pero, como, en el día Solo me gusta ese corto Estoy seguro que el gafo nos hará hacer más sprints durante la semana ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿La próxima vez la meteré? No, Fos Solo tienes que poner ese tipo de cosas En la parte de tu mente Y... Voy a ir a la próxima Gracias, Alex Gracias Muchas gracias Bueno, vamos a ver Hemos hecho el primer partido Y ahora, pues no sé Tocará entrenar y todo eso Lo único que puedes hacer Es mejorar cada día La plantilla está en plena forma No, 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 no No La plantilla no está en plena forma La plantilla es una mierda ¿Vale? Están hablando de un fichaje millonario del equipo ¿Qué fichaje millonario va a hacer el bolo, tío? Ninguno ¿Qué fichaje millonario va a hacer el bolo? El bolo no tiene presupuesto Para hacer un fichaje millonario Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Porque la Premier La Premier hay mucho dinero Pero... Yo diría que no Bueno Nuevo entrenamiento De pases esta vez Sigo en los suplentes de momento Y bueno, en algún momento En algún momento Seremos titulares Sí, no sé cuándo Pero bueno Algún día Algún día espero ser titular Por delante de Walker Y tener más minutos Para intentar marcar un gol Porque es que hoy he tenido ocasiones Pero claro Es que... Cualquiera marca Cualquiera marca Con esas defensas Y el portero Y todo, tío Cualquiera marca Mírala Ahora sí El portero No sé cómo me lo ha parado antes El portero, la verdad Me gustaría saberlo Adiós Cómo se me ha ido esta, ¿no? Pues ya está Míralo Qué fácil y qué sencillo Vale, ahí está Otra más Está tú solo No sé quién es este jugador Pero me da igual Venga, ahí está Otro pase de gol Vámonos Al palo, qué bien Adiós Pero... Pero por qué se le va tanto el balón Con el amago Es que... Es que este jugador Es que Alex Hunter Parece mucho Pero no No es mucho No es mucho No es mucho, tío Mira la que acaba de fallar Es que parece mucho Pero no es mucho Vale ¿Y tú qué? ¿La metes? Vale, ahí está La escuadra Vale, 12.000 Excelente El rango A No se puede hacer mejor Vaya Bueno, se puede hacer mejor Pero no se puede hacer Con más rango Así que... Me quedo con ese Y ahora el balón No sé el hueco ¿Este cómo va? Ni idea, eh Vale, tengo que darle un balón A este hombre, ¿no? Tío Vale, ha contado Pero es que Ha tardado mucho, tío ¿Fuera de juego? Vale, tengo que estar atento Al fuera de juego también, ¿no? ¿Por qué no me han dado, tío? Si he pasado por la flecha esa Joder Este no lo entiendo, eh Este no lo entiendo Vale, ahora sí Venga, vamos Es complicado, eh Parece fácil Pero de fácil tiene poco Ya os lo digo yo Pues casi la falla, chaval Madre mía Venga, vamos Corre Corre Corre, vale Corre Le da Bien Puntos extra 8883 Rango A Vale, pues tampoco se puede sacar más rango Así que nada Terminamos los entrenamientos ¿Y ahora qué? ¿El segundo partido de Premier? Supongo que sí El entrenamiento ha acabado, ¿no? Eran dos Hemos hecho los dos Aquí Alex Hunter que sigue subiendo un poco Que me parece bien Y... Todavía no estoy bien con el C inicial ¿No? Todavía me falta un poco A lo mejor si hubiese marcado antes Pues... Pues me gana un poco la confianza del míster Pero claro No Es que así no se puede Estoy bebiendo un poco de agua, ¿vale? Era necesario Era necesario Bueno, siguiente partido es contra Sunderland Vale, Sunderland tiene un equipo peor Pero aunque tenga un equipo peor, tío Mi equipo sigue siendo igual de malo Es que mi equipo es muy malo, tío Es que mi equipo es muy malo Bueno, da igual No, no pasa nada No pasa nada, tío Me tendré que acostumbrar A tener un equipo así de malo Nos enfrentamos al Sunderland Como hemos visto El Sunderland es un equipo bastante flojo, ¿eh? Ya veremos Ya veremos Ya veremos Bueno, ya están hablando en Twitter Paso En Twitter Están diciendo tonterías Y... Y nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, Alex Hunter Vale, salgo ya directamente Vale, vale, vale Salgo ya directamente en la segunda parte Realiza cinco entradas Antes he hecho dos de tres Es que... Es que la defensa no mantenía el balón Sino que la defensa en cuanto tenía el balón Pues se iba para arriba Y entonces... Tampoco podía hacer yo las entradas Bueno, me saca a minuto 65 Vamos perdiendo Ah, increíble Vale, pues nos toca remontar No sé si lo conseguiremos Y... Y a ver A ver cómo sale este ¿Pero qué estás haciendo, tío? Pero si era la pared clarísima Por favor Qué compañeros de equipo De verdad Qué compañeros de equipo Esto es una broma Esto es una broma ¿Qué hace Valdés? ¿Qué hace Valdés? ¿Qué hace? Se ha tirado para adentro Se ha tirado para adentro Se ha tirado para adentro de la portería En vez de parar en el balón Esto... Esto que es... Que estamos de coña O qué Pues nada Pues seguimos así Perfecto ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué increíble! Pues nada Otro partido que acaba Mis jugadores No me echan el balón Y si no me echan el balón Yo no puedo hacer nada, tío Y cuando me echan el balón Me lo roban muy fácil Voy a bajar la dificultad Y encima se ha comido un gol Valdés Lo que faltaba Es lo que faltaba O sea, que se coma el gol Valdés Voy a bajar la dificultad Porque si no... Es que no hago nada No hago nada Es que no hago nada No hago nada Voy a bajar la dificultad Es que no lo entiendo Es que no... No lo entiendo Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo No lo entiendo ¿En qué dificultad está? ¿Qué hace en clase mundial? Esto, tío ¿Quién ha puesto esto En clase mundial? Es increíble, tío ¿Quién ha puesto esto En clase mundial? Tío, esto es increíble Lo voy a poner aficionado ¿Qué hacía en clase mundial? Eso, tío ¿En qué momento Se ha puesto eso En clase mundial? Por favor Por favor, tío Tío, por favor Por favor Es que ahora Nos han jodido Ya los dos primeros partidos De liga, tío Es que Esta mierda Nos ha jodido Los dos primeros partidos De liga Joder Unos sub-appearances Más de lo que esperaba Creo que podrás Poder ir a ver mi Placen ¿No tienes idea cuánto flujo en inglés costan estos días, Alex? Sí, pero Ya sabes Estoy ahorrando No hay fortaleza Pero Quizás puedo ayudarte Mira, Alex Las cosas son muy malas Better irse a la hora, ¿vale? Solo no te quedas demasiado Dazzled Espera, padre Adiós Adiós Remote 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 ¿Qué crees que estás haciendo? Y con un jugador como Harry Cain Siguiendo nuestra squadra Estamos confiando Que podamos Poder irse a la semana ¿Cómo se siente que se sienta? Sí, estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Para estar aquí Es un día especial para mí No puedo esperar Eso es lo que estoy haciendo aquí Sienta esta mañana Otra un jugador Donde creen que van a empezar Empezar a la mañana ¿De qué? ¿Quién has estado hablando? Yo, me he hecho algunas Cuales en el camino No me equivocamos Es que simplemente es una cosa No, no, espalda Es que no, Michael No, no Bueno, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Pues al final si llega ese fichaje de millonario Vamos a hacer el entrenamiento y vamos a ir con un tercer partido, ¿vale? Muy lamentable, esos anteriores Muy lamentable, es que no entiendo, no entiendo por qué estaba en clase mundial Es que yo en ningún momento lo he puesto, tío Hey, Harry ¿Qué le pongo? Preparado para un poco de competición, venga Madre mía, tío, me han puesto muy nervioso, tío Me han puesto muy nervioso cuando he visto que la dificultad estaba en clase mundial Es que yo en ningún momento he puesto la dificultad en clase mundial, tío No sé por qué se ha puesto solo Este juego es increíble Es que no he jugado un solo partido contra la máquina En todo el juego Es que no entiendo, no entiendo Es que, es que, mira Vamos a dejarlo pasar Pero es que me jode mucho Porque es que me ha jodido los dos primeros partidos de liga, tío Que no he podido hacer nada No he podido hacer nada en los dos primeros partidos de liga, tío Podría haberlo hecho mucho mejor de lo que lo he hecho Pero bueno, ya nada se puede hacer Vale, vamos a ver Vamos a hacer este entrenamiento ¿Quién es este, tío? ¿Es Kane? ¿O es Walker este que está atacando? ¿Es Kane, no? Parece Kane, ¿no? No lo sé, da igual Eh, tío No ha podido tirarme Vale, robamos este último balón Y rango A, ¿no? Vale, bueno Está bien Y ahora la siguiente defensa dos contra uno Mmm, vale Espera, dos contra uno Ah, vale, voy yo con un compañero No sé por qué estoy haciendo esto siendo delantero Debería entrenar otras cosas Pero bueno Ah, que puedo cambiar de jugador Está bien saberlo Está bien saberlo, me lo podría haber dicho antes También Tío, se lo ha quitado, hostia Deja de llevarte rebotes Venga, vamos Fuera Adiós Qué cerca me han sacado, tío Adiós Adiós Joder Tío, deja de perder el tiempo Madre mía Pero por favor Patadón, tío Patadón y listo Vale Este no voy a poder sacarlo en A, eh Ni de coña Ni de coña, tío Si es que mira Si es que me vacila, tío Vale, venga Se la he quitado, se la he quitado Venga No sé cómo Ha sido falta, pero bueno Vale, rango A Vale, me vale Me vale Rango A los dos Así que nada Fuera Terminamos el entrenamiento Y vamos a ir con el tercer partido De este episodio Vale, tercer y último partido De este episodio A no ser que haya algún evento ahora Si hay algún evento más No jugaré el tercer partido También lo digo Pero creo que no va a haber nada más ¿No? Vamos a verlo Vale Bueno, espero que no sea muy largo ¿Qué pasa? No sé, tío No sé qué pasa Tienes que estarán listos Para ir con el resto De los chistes No sé No sé Tienes que trabajar Tienes que trabajar Tienes que jugar Y algún día Tu nombre Estarán en esa pieza ¿Me entiendes? Bien. Bien. Voy a ir con ti. Adiós. Vale, pues a ver. Si me sacan desde el banquillo en este partido, en dos niveles de dificultad menos, a lo mejor marco un gol. O dos. O tres. ¿Vale? A lo mejor. Kane con 84 de media y esta de titular y Walker por detrás. Pues nada. Y yo desde el banquillo. No pasa nada. No pasa nada, tío. No pasa nada. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué no pasa nada? Porque ahora están aficionados y a lo mejor marco yo un gol. O dos. Por eso no pasa nada. Porque me la había liado el juego. El juego al FIFA me la había liado. He cambiado la dificultad solo, tío. Es que yo en ningún momento he jugado en clase mundial, tío. A nada. A nada he jugado en clase mundial. Bueno. Me callo. Me callo y vamos con el partido. Siete de valoración. Marca un gol. Vale. Me parece bien. Sí. Me parece bien. Gana el partido. ¿Cómo está el partido? Vale. Estamos ganando 0-1. Salgo ahí por Walker. Vale. Me parece bien. Atacamos por la derecha. Vale. Pues nada. Vamos a vamos a darle caña a este partido. Que ahora va a ser más fácil. Mucho más fácil. Y en el que espero marcar algún golito. Vale. Así de primeras pues casi marca Kane, ¿no? Qué bien. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, tío. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Pero bueno, por favor! ¿Cómo que oportunidad desperdiciada, tío? ¿Pero has visto la parada que ha hecho el portero? Venga ya, tío. Es que no se lo cree. No se lo cree el portero. Bueno, sí. Sí se lo cree. Si es que Hunter es malísimo, tío. Si se lo ha tirado al portero. No, que no. Que no voy a marcar hoy. Que no. ¿Pero qué dices? Que me ha lesionado. Que es que me ha lesionado, tío. Me ha lesionado. Y no pitan nada, tío. No pitan nada. Y marca otro gol ese, tío. Pero, tío. Es que esto es increíble. Es que mirad, tío. Es que... Ya ni el aficionado, tío. Ya ni el aficionado. Me hace un penalti. ¿No es penalti eso? Ha tocado primero balón. Pero a mí me ha lesionado. Es que es increíble. Es increíble, tío. Y lesionado que me voy a quedar para el resto del partido. Es que... Es que veis esto, tío. ¿Veis esto? ¿Veis esto, tío? Joder. Acabo el partido. Y de nuevo me voy sin marcar. Es que no. Es que no. Es que no, tío. Es que no. Voy a bajar más todavía la dificultad. Voy a bajar más todavía la dificultad. Porque es que todavía los defensas me siguen quitando el balón con mucha facilidad. Y mi equipo es malísimo. Con mi equipo no puedo hacer nada. Y encima me lesionan y no hacen nada, tío. Que bien, oye. Que bien, oye. Eso es lo que pasa cuando corres como un hombre malo, Alex. Tienes que aprender que corres muy inteligente. Pero hay que correr con cabeza con el patadón que me han dado. Anda que, anda que... Madre mía. Esta cinemática... Mira, para decir lo que he dicho... Que no lo hubiesen puesto, la verdad. Eh... Acaba esto, acaba esto, acaba el episodio, acaba todo, tío. Acaba todo y voy a bajar la dificultad más todavía. ¿Qué pasa que en aficionado no puedo? Pues nada, como en aficionado no puedo, voy a jugar en debutante. Sí, en debutante. En debutante, el próximo episodio lo voy a jugar en debutante. ¿Se puede jugar en debutante? Se puede jugar, pues ya está. Así voy a jugar. Porque es que... Si no... Si no, no se puede hacer nada. En fin, espero que os haya gustado este episodio. No han sido los mejores partidos. Mi equipo es malísimo. Pero malísimo. Y yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Nos vemos la semana que viene con más. Adiós.